Estas son las novedades de Zona Automotriz. Se nos vamos a presentar el grande de Zona Automotriz. Aparte de eso, cuando el cliente llega aquí al taller Pancasano, nosotros les mostramos los diferentes estilos que nosotros tenemos en catálogo. Ya tenemos pescantes, barandas. No solo camionetas, ¿verdad? Vitamiones, camionetas. Por lo general son vehículos que están en el comercio nacional. El que necesita transportar, digamos, el turismo necesita su canastera. Hasta camiones ganaderos. Ese trabajo lo hacemos nosotros. Que vaya cerrado, que vaya abierto, que se pueda plegar, que se pueda quitar. O sea, aquí en las instalaciones de Pancasano, tenemos diferentes tipos de maquinaria. Donde agarramos el tubo, lo preparamos, lo doblamos, le damos su valor agregado. Y sobre todo, le damos la seguridad al cliente. Lo que lleva es para lo que él necesita, para su transporte, para llevar y transportar. De esa manera trabajamos nosotros y agarramos la idea. Eso le iba a decir. El cliente puede venir con una N específica y ustedes simplemente lo materializan de acuerdo a lo que está necesitado. Exacto. Y protegemos también de que el que anda en la calle, pues, han de protegido sobre todo. También aportar a la seguridad, tanto del que va conduciendo, como de cuidar la carrocería en el show. Esa es una idea, Gina, porque el hecho de comprar un camión, una camioneta, ya sea 4x4, sencilla, es porque tiene un propósito para él. A la gente, esto que le llamamos matado, a la gente le fascina. ¿Por qué? Porque los golfes están muy a la orden del día. Ahorita el caos que hay vehicular y porque están componiendo calle. Entonces, la gente anda como de prisa. Entonces, para eso está en taller Pancasán. Agarramos la idea de los clientes, la materializamos, agarramos el hierro, lo doblamos y lo dejamos donde él quiere. Estamos realizando muchas labores en pro de las pequeñas empresas, grandes empresas, que nos dan eso. Y damos el impulso económico. Aquí tenemos aproximadamente 10 cabezas de familia que aquí forman. Ya, entonces, eso es una puente de trabajo que es muy importante. Muy bien. 50 años ya hablan mucho. 50 años a través de muchas subes y bajas que puede tener uno. La gente es muy, muy curiosa y le gusta, digamos, si, ¿dónde me doblas el tubo? Yo tengo mi dobladora de tubos especiales. Nada de golpe, qué machetazo, no. Trabajo profesional. Así es. De eso se trata. Claro que sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Y para quienes conocen de esta empresa hasta ahora, digamos, ¿de dónde estamos ubicados? Puente de la Reina de las cuatro cuadras. Ese es el punto de referencia. Ese es el punto de referencia de este local, pues. Bueno, muy bien. Y como nosotros, como Zona Autobotriz, no nos queremos quedar atrás, pues aquí le hago entrega de la llave de la camioneta de Zona Autobotriz para que usted haga lo que mejor formenga para nuestro vehículo. Ténganos seguro que la van a ver transformada, la van a ver renovada y, sobre todo, los accesorios que se le van a poner van a ser de mucha utilidad para ustedes también. Y aportar seguridad para nosotros que andamos trabajando el nuestro contenido. Exacto. Ténganos seguro que así es. Bueno, muchas gracias. Aquí estaremos siempre y luego vamos a verla cuando ya esté bien vestidita. Claro que sí. No. 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 No.